Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de ideas que innovan. Hoy con un excelente proyecto y un excelente tallerista. A continuación vamos a ver la lista de materiales y ya los espero para trabajar. Listo amigos, ya tomaron una lista de sus materiales, ya los tenemos listos, perfecto. Vamos a presentarles a la tallerista invitada que tenemos el día de hoy, la profesora Alejandra Prado. Profe, ¿cómo está? Hola Paola, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá nuevamente. Vamos a trabajar un excelente proyecto, profe. Cuéntenos, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un minicuadro, también es una rama del scrapbooking, pero es técnica mixta. Vamos a trabajar papel, sello, tintas y unos colores que se llaman gelatos. Entonces, esto es chévere porque es un cuadro como para regalo, es pequeñito, no necesitamos hacer un cuadro gigante. Es muy rápido y es muy sencillo y es un muy bonito detalle para cualquier ocasión. Perfecto, como lo pueden ver, ese es el cuadro que vamos a realizar el día de hoy. Sin más, vamos a empezar a trabajar. Acompáñenos, por favor. Bueno, cuando trabajamos siempre técnica mixta en scrapbooking, siempre utilizamos papel, retazos de papeles. Pueden ser papeles con diseño, de retazos que te quedaron de otras tarjetas, lo puedes utilizar. A mí me gusta trabajar mucho los fondos con texto, entonces por eso utilizo mucho los de las revistas, los de los libritos que ya no nos sirven en la casa. Entonces, vamos a aplicar multimedia o decalizador, que es nuestro pegante estrella para este tipo de técnica. Profesor, antes de continuar, cuéntenos, ¿qué es lo que inicialmente tenemos? ¿Es un bastidor? Sí, es un, le dicen un canvas, mini canvas, que el canvas es como este liencillo, o ya todo pues con la armazón. Lienzo es solo y canvas es ya con la armazón en madera que viene acá y el grabado. Con la cajita que tiene. Sí, entonces esto ustedes lo pueden montar sobre un marco después, o sea, hacerle un marco con fondo firme, o simplemente lo pueden colgar así. Entonces, o lo pueden poner en un caballete chiquito, también se ve divino. Ok, profe. Entonces, vamos a seguir pegando con multimedia nuestros retazos de papel, abajo y arriba, abajo para que se aire a la superficie, arriba para que los bordes no nos dañen todo lo que vamos a hacer posterior. Profesor, recuérdenos que pegante estamos utilizando, por favor. Multimedio o decalizador, así lo encuentran en, pues en las papelerías de grandes superficies o en las tiendas especializadas de arte, así ya se empiezan a conseguir en las tiendas de arte. Entonces, está muy a la mano de nosotros. Es el producto esencial con el que vamos a trabajar. Sí, todo lo trabajamos con esto porque es el que nos va a ayudar a pegar todo lo que tenemos por ahí, lo que vamos a utilizar para este cuadro. A mí me gusta trabajar también los laterales, a veces cuando trabajamos con pintura se nos olvidan y lo importante es darle continuidad a la obra, entonces por eso trabajamos los laterales. No necesariamente tengo que llenar de todo papel, sino como retacitos, poquitos. Continuidad y terminados, ante todo eso nos da un terminado, un acabado diferente, un acabado bonito, entonces eso es lo que tenemos que ver al momento de realizar nuestros proyectos. Correcto, entonces aquí lo que va a hacer es agilizar el proceso de secado con nuestro difusor de calor. Acuérdense que esto con un poquitico de tiempo de aire caliente ya seca, entonces lo importante es eso, es agilizar este proceso y se van a dar cuenta que en muy poquito tiempo logran hacer una obra de arte en pequeño. ¿El papel no se levanta, profe? No, ¿cómo sé que estoy aplicando bien el pegante? Y eso es una buena pregunta en el sentido, cuando empiezan a haber algunas burbujas es porque es demasiado calor, entonces el consejo es ya pasar de lado y continuar secando otros pedazos, pero cuando hay burbujas es porque se nos está yendo la mano con tanto con el pegante como con el calor. ¿Listo? Perfecto. Ahora, vamos a... Pero recuerden que no podemos utilizar el secador que tenemos en casa, ¿no? Exacto, eso es una buena recomendación, este es un difusor de calor, sirve para secar todas nuestras manualidades, pero no es el secador de casa porque el secador de casa bota la corriente de aire muy fuerte y levantaría todo lo que estaríamos haciendo, y podría llegar a quemar las cosas que estamos aplicando. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Mira, Paula, vamos a utilizar una mezcla de 50-50, 50 agua, 50 gesso. El gesso es como una pintura blanca acrílica, solamente que lo que nos ayuda es a hacer como acabado o a preparar la superficie para el color. Por favor, ¿por qué no utilizo acrílico blanco? Porque el acrílico blanco es mucho más grueso y cuando ya lo empiezo a diluir ya queda muy transparente y ya no me funciona. Profe, ¿y este gesso no es el mismo que utilizamos cuando vamos a hacer texturas? ¿Es el mismo grueso que utilizamos? Es el mismo, ajá. Lo que pasa es que vas a encontrar gesso más líquido y gesso más grueso. El gesso más grueso nos sirve para texturizar, como tú lo dices, y el líquido nos sirve para esto, para preparar la superficie al color. Por favor. Perfecto, lo que estamos haciendo es preparando la superficie para poderle pintar. Exactamente, entonces aquí agilizo mi proceso. Con nuestro difusor de calor, recuerden siempre eso, por favor. Entonces, esto toma unos segunditos, igual cuando es con agua pues se va a demorar un poco más, pero la diferencia no es mucha, ¿no? Igual también depende de la cantidad de agua que aplique a la mezcla. Si es demasiada agua, entonces se va a empezar a arrugar el papel y ahí sí estaríamos haciendo, estaríamos ya empezando mal el proyecto. Perfecto. Tiene que ser una mezcla perfecta. Una mezcla que sea equivalente, 50 a 50 para que pueda no dañarnos nuestro proyecto. Exactamente. Y darle el calor al tiempo que necesitemos, no más del tiempo, sino el tiempo suficiente. Y otro buen tip, sí, otro buen tip es no quedarse con el secador. Si lo tienen, tienen la posibilidad de comprarlo, no se queden con el secador ahí porque empieza a quemar la superficie. En los lienzos empieza a hacerse como una bola amarilla y eso ya no es tan bonito. Es muy difícil de tapar ese tipo de quemada. Bien, ahora les voy a mostrar estas barritas que se llaman los gelatos. Los gelatos son unas barras de pigmento de color y se pueden acuarelar como se pueden trabajar en seco. Si se trabajan en seco, reaccionan con la grasa de nuestros dedos y si es con agua, pues ahí es como una especie de acuarela. Entonces, digamos, miren, acá lo estoy haciendo en seco. ¿Cómo se llaman, profe? ¿Gelatos? Se escribe en gelatos, se llaman gelatos. ¿Y dónde consigo ese producto? En papelerías, ya. Ya está abierto, o sea, ya a Colombia llegaron, ya hace como un año, más de un año. Y son muy versátiles, son muy rápidos. Yo casi, miren, ya no necesito ni siquiera el pincel, sino con el mismo dedo voy pintando. Y nos va haciendo un cubrimiento máximo de producto. Sí, exacto. Tú te diste cuenta que no apliqué, sino un poquito y ya extendí todo el lienzo. O sea, es fantástico. Es un producto muy chévere de trabajar. Digamos acá, un poquito. Con agua y miren. Bueno, profe, y si no tenemos esos gelatos, ¿qué producto podemos utilizar? Se pueden utilizar acrílicos, los pueden utilizar, pero pues diluidos. O pueden trabajar pasteles, o pueden trabajar marcadores acuarelables, o lo que te decía, acrílicos diluidos también. Bueno, son muchas las opciones que tenemos. No podemos quedarnos en que si no tenemos. Ah, exacto. Eso no lo vamos a hacer. Eso no es excusa. La opción que nos presenta hoy la tallerista es una muy buena opción, pero bueno, ustedes en casa pueden utilizar los acrílicos y lo que más tenemos en casa. Acuarelas, todo este tipo de cosas no funcionan. Digamos, miren, con unas rayaditas. En este caso estamos trabajando básicamente con nuestras manos, porque el producto, como lo acaban de escuchar, se activa con el calor de nuestros dedos y miren el resultado. Y no es tóxico, lo pueden trabajar los niños, porque no es tóxico, se quita fácilmente, o sea, con el agua ya te quitas el producto de las manos. Y vienen en muchos colores, entonces es muy chévere trabajar este producto. Pero sí, no es una limitante si no los tienes, pues es una invitación a que lo conozcas, pero no es una limitante para que tú puedas trabajar este tipo de trabajo. Además, que lo podemos hacer en este tipo de cuadros trabajando con niños, que más bonito que poder trabajar con ellos y si son productos que no le van a hacer daño a ellos, mucho mejor. Sí, además que son, como no son, no es como la pintura que no te puede salir del límite, no, aquí son, sí se trabajan muy, muy agradables. Entonces, eso les gusta a los niños, que pueden trabajar, les se pueden untar y eso les desarrolla motricidad fina. Profe, cuéntenos, usted dicta talleres para niños también. Sí, son mis alumnos favoritos porque salen con muchas cosas interesantes, pero lo más bonito de eso es que entre más temprano empiecen a trabajar, van a desarrollar mucha motricidad fina y eso se va a ver en el colegio. En el colegio llegan con muy buenas notas en arte, se empiezan a interesar por las cosas creativas y eso es muy lindo, eso es muy lindo de ver en clase. Entonces, sí, sí, trabajo con niños y me encanta, me encanta ver ese progreso en ellos. Además que trabajar con niños no solamente aprenden ellos, sino uno aprende muchísimo de ellos. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, mira, cogí una cartulina y saqué un cuadrado o un rectángulo, que es la forma de nuestra casita en el proyecto que tenemos de final. Igual, con nuestro pegamento del principio, multimedia, por debajo, por encima, ya ahorita va a pasarle por encima, suave, suavemente porque el gelato, como el pegamento es a base de agua, tiende a reaccionar. Vamos a poner la estructura de la casa, bueno, ustedes pueden dejar volar su imaginación, puede ser una casa, puede ser una flor, puede ser... Un corazón, bueno. Hay miles de formas, yo quise hacer una casita, pero como para el paisaje y todo esto, pero sí, lo que tú dices, tienes toda la razón, es libre, o sea, pueden hacer cualquier forma y utilizar cuantos materiales tienen. Si quieren hacer incrustaciones con botones, también se puede hacer, o sea... Esa es la pequeña idea, pero ustedes en casa pueden hacer cuadros espectaculares con esta técnica. Digamos, aquí yo ya empiezo a colorear como quiero mi casita. Igual con los gelatos y si no, con los acrílicos, con las pátinas, con lo que tengamos en casa. Sí, digamos que aquí como el pincel está seco, entonces mira que se esparce muy rápido. Y aquí le pinto en amarillo, para que haya algo de contraste. Es un proyecto muy versátil, los invito para que trabajen ese proyecto en casa, para que vean una y otra vez nuestros proyectos, nuestro paso a paso, y así puedan aprender un poquito más de las técnicas que les traemos día a día. Mira, y aquí entonces como se ve muy plano, ahora voy a hacer como las sombras, un poquito de contraste, entonces escojo un color más oscuro para el cielo y empiezo como a hacer las sombras. No importa, acuérdense que mi idea no es perfección, sino como los manchones y eso tiene algo de bonito. Entonces, miren que queda como unas nubes, como un cielo no tan liso, se deja ver la textura del lienzo. Bien, entonces aquí como ya lo tengo listo, lo que voy a hacer es a estampar. Aquí viene una parte de scrapbooking porque vamos a utilizar sellos. Bueno, y aquí vamos a trabajar los sellos que trabajamos en scrapbooking, lo vamos a trabajar con técnicas mixtas. Entonces, esta tinta es permanente, entonces lo que nos va a ayudar es a que esas figuras se queden de por vida en nuestro lienzo. Entonces aplicamos y con nuestros dedos empujamos lo más que podamos. A veces quedan irregulares, eso también se ve lindo, no piensen que no. Van a ver que en el general, ya cuando terminen, se ve completa la imagen. Y eso es lo que busca Mix Media, que no sea a perfección total. Entonces se pueden liberar un poquito, miren, ahí queda como difuminado entre el fondo y el texto y todo esto. Bueno, pues se dan cuenta toda la cantidad de retacitos, de cosas pequeñas que hemos ido aplicando en el proyecto, lo que están haciendo que sea más original, más lindo y que pueda ser algo único que podamos crear. Bien, cuando ya tenemos la parte de los sellos listos, entonces ahora lo que hacemos es ya dibujar como tal y lo hacemos con un sharpie, por decirlo así, con marcador permanente en negro o si no con tinta china. Y empiezo a delinear por todas partes, en mi techo. Y como se dan cuenta no tengo que ser la maestra en dibujo, sino que puede ser irregular y eso se ve muy bonito. Vamos a darle el realce. La forma de nuestra casa es con la ayuda de la tinta china o de un sharpie negro. Sí, exacto. Digamos acá, tengo las líneas, aquí me voy así. El cuadro nos está quedando espectacular. Los invito para que ustedes en casa también se animen y lo hagan. Profe, ¿y sobre qué otro material que no sea este vacío lo podemos hacer? Lo pueden hacer en cuadernos, lo pueden hacer, lo pueden hacer en MDF, lo pueden hacer en cartón piedra. No hay límite, o sea, se puede trabajar en muchos medios. Son muchas ideas las que les hemos dejado el día de hoy. Sí. Trabajar y hacerlo muy bonito. Ajá. Entonces acá lo que hago es secar un poquito. Mientras voy trabajando otra cosa, mientras va secando un poquito esa parte. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es ese rollo? Este es un stencil y lo que vamos a hacer es como esas figuritas blancas con pasta de moldear. La pasta de moldear, si no tienen pasta de moldear, pueden utilizar el geso grueso también. Es hacer textura. Y lo que voy a hacer es escoger estas estrellitas y las voy a poner por acá con una espátula. Esto es lo que, la pasta de moldear, la diferencia entre el geso y este es que cuando uno seca la pasta de moldear, sube como un puff. Uff, queda súper bonito. Entonces aquí voy poniendo qué punticos, qué estrellitas, lo que tú quieras, lo que tú quieras ponerle al cuadro. Aquí hemos trabajado muchas técnicas el día de hoy. Tal cual, si queremos aplicarlas todas, va a dar un resultado excelente como el que estamos haciendo, pero si las quieren trabajar todas por aparte, también. Es válido. Sí, es válido. Y pues en los medios, ¿no? No solamente en el lienzo, sino en un cuaderno se ve súper lindo, con otra temática. Bueno, o sea, no hay límite en la creatividad, ¿no? Perfecto, vamos a ponerle ya nuestro corazoncito. Nuestro corazoncito, la frase, ustedes la pueden escribir o la pueden imprimir y la recortan por pedacitos y la pegan. Bueno, lo ideal es que si vamos a hacer el cuadro y lo vamos a dar para regalo, pues personalicemos lo que queremos hacer. Exactamente. Entonces, digamos, acá delineamos el corazón. Acuérdense, no tiene que ser perfecto. Es un arte muy figurativo. Y esto que tenemos aquí en la parte de abajo para ya terminar nuestro cuadro. Sí, claro que sí. Son mostacillas y las pegamos a nuestro cuadro con resina. Aquí ya la resina, ya hoy en día ya viene en una botella, ya los dos pasos que antes hacíamos ya vienen en uno solo. Entonces, la resina lo que hace es adherir muy bien esa mostacilla, no se va a caer. Entonces, tenemos esta mostacilla. Y si no tenemos esa resina, ¿qué pegante podemos utilizar? Pueden pegar con silicona, silicona fría, transparente. Se va a demorar un poco y las hebras van a ser un poco molestas al momento de aplicar, pero lo pueden hacer con eso. Entonces, la otra forma de poderlas pegar, ya saben, con la silicona fría. O con un pegamento de contacto ya más fuerte. ¿Podríamos utilizar silicona caliente? Sí, lo pueden hacer. Digamos que yo a veces tengo problemas con el manejo de la silicona caliente, pero sí hay gente que lo hace y lo maneja perfecto. Entonces, aquí lo que hacemos es como la apariencia como de la tierra y como darle un poquito más de textura al proyecto. Como una imitación envejecido también en lo que estamos haciendo. Ajá, correcto. Y ya ustedes le pueden poner la frase como ustedes quieran. Bueno, profe, le agradecemos mucho que haya venido a enseñarnos este lindo proyecto el día de hoy. Por favor, cuéntenos a todos sus redes sociales, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, me pueden conseguir aquí en Bogotá en el celular 311-445-3017 o en Facebook por Crafty Craft, hecho a mano. Ahí están colgados todos los proyectos, todas las clases y cualquier inquietud o comentario me lo pueden dejar y estaré atenta a todo lo que ustedes tengan por decir. Tenemos nivel básico, intermedio y avanzado. Sí, de scrapbooking o de técnicas mixtas también. Es un libro donde trabajamos muchas técnicas y no solamente hacen esto, sino transferencias y trabajan con muchos materiales que se pueden aplicar con sellos también. Bueno, en una próxima clase vamos a las transferencias, profe. Es una tarea. Vale, perfecto. Bueno, a todos ustedes los invito para que sigan con nuestra programación, para que nos sigan en el canal de YouTube, para que vean paso a paso todos los proyectos que tenemos para ustedes. Y nada, amigos, pongan en práctica todo lo que les traemos día a día, los proyectos, los paso a paso y hagan proyectos maravillosos hechos por ustedes mismos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.